El Ministerio Público ordenó devolver más de 2 mil millones de pesos a FONASA, dinero recuperado del mega fraude que realizó una doctora en Concepción por más de 5 mil millones de pesos, mediante el cobro de bonos de consultas a nombre de personas que nunca atendió. Parte de ese dinero estaba oculto en cuentas de ahorro que la doctora abrió a nombre de sus hijos. Así fue el allanamiento del departamento de la doctora Paulina Carrasco en Concepción. En diciembre de 2020, la médico fue detenida tras ser acusada de defraudar a FONASA en más de 5 mil millones de pesos, mediante el cobro de bonos de atención a nombre de personas que nunca atendió. El Ministerio Público logró recuperar 1.200 millones ocultos en cuentas de ahorro que la médico abrió a nombre de sus hijos. Hemos actuado con la mayor prontitud, ejerciendo todas las exilusiones que la ley nos otorga para obtener la sanción penal de los delitos contra FONASA. En el mismo tiempo, desplegadas las acciones civiles necesarias para recuperar los dineros defraudados al sistema de salud, cuyo patrimonio, propósito de omisión, nos corresponde defender ante los tribunales. Esta era una de las consultas donde atendía a Paulina Carrasco en el centro de Concepción. Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado recuperar 3.500 millones de pesos de los 5 mil millones defraudados. La imputada ingresó a FONASA más de 1.600.000 prestaciones médicas que nunca existieron. La PDI incautó diversos bienes de la doctora. Hay aproximadamente 9 vehículos incautados a la fecha. Ya todos vehículos nuevos de este año y sin perjuicio que se siguen realizando indagatorias o procesos para poder identificar más bienes y poder lograr recuperar un porcentaje ya mayor. La investigación vinculó a dos hermanos de la doctora en el fraude al fisco. Además, logró paralizar la compra de esta vivienda en Concepción de un valor de 400 millones de pesos y de este terreno, cerca de las termas de Chillán. Aún quedan mil millones de pesos por recuperar. Se logró que en distintos bancos y en distintas entidades financieras donde la imputada había de una u otra manera repartido esta gran cantidad de dinero o parte de esta gran cantidad de dinero esos fondos fueran retenidos, congelados. Desde FONASA calificaron la recuperación de parte del millonario fraude como una buena noticia pues la falta de recursos públicos impacta directamente en las atenciones de salud que necesitan millones de beneficiarios. La doctora Paulina Carrasco continúa en prisión preventiva arriesga más de 10 años de cárcel por fraude al fisco y lavado de activos.